Bueno, ahora estamos llegando a Calayam, una cala muy bonita, acá de Mallorca, es muy buena para hacer snorkel porque tiene suelo arenoso para poder filmar, el agua es muy transparente y sobre todo es arena blanca y profunda, que hay más de 2 metros, eso es bueno, si hay una playa que hay muchísima gente, la propia gente con los pies va removiendo la arena y al final el agua queda un poco turbia, en cambio como esta playa es profunda, esta cala es profunda, no tenemos ese problema, Vos te tiras al agua y siempre está flotando, entonces nunca se remueve el agua y el agua es muy turquesa Aderezo del agua Aderezo del agua Hidrofóbico, funciona eh, la 9 tiene unos puntitos y la 10, nada, limpia, limpia D responsibilities Aderezo del agua Aderezo del agua Las claretas del agua Flight para manufacturedar Vilo de Crimea Trabajo, miiko LATIP LATIP ¡Suscríbete! 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 2.7K en las dos 120 y 240 El agua está divina Lástima que hay medusa Y tenés que estar mirando Porque si te agarra una, sos boleta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El 70 en la 9. Gracias. Bueno, hoy tocó día de snorkel. Hacer la comparativa de la GoPro 9 con la GoPro Hero 10. A ver cuál de las dos me gustó más. Si realmente se nota la diferencia. Si la 10 filma un poco mejor. Un poco más estabilizado. Si se nota bajo el agua. Si les ha gustado el video. Déjame un like, un comentario. A ver qué te parece. Si realmente se nota la diferencia. Y nos vemos en el próximo video.